pues resulta que el gobierno de España está atado de pies y manos. Sí, ya sé que no sirve de nada llorar por la leche derramada, no sirve de nada, pero hay que recordar que se aplicó un 155, un artículo 155 que no duró ni tres meses y que de esa debilidad a la hora de aplicar los instrumentos del Estado para doblegar un golpe de Estado, una sedición, como lo queramos llamar, viene la situación actual en la que nos encontramos. Si en aquel momento se hubiera actuado con más contundencia, pues se hubiera podido evitar lo que estamos viviendo. Ahora, en la situación en la que estamos, habrá que ver de qué modo se puede obligar a la Generalitat a cumplir con su obligación de impedir que el terrorismo callejero campe a sus anchas por las calles de Barcelona y de toda Cataluña. Pues ya ves, a quien reprendes a los Mossos de Escuadra por ser demasiado contundentes, en su opinión, y les quiere reformular para que actúen de otra manera. Y otro de los motivos de que esté ocurriendo esto, porque aquí hay que tener un poco las luces largas, no decir esto pasa porque Hassel lo han metido en la cárcel y porque defienden la libertad de expresión. No, esto pasa porque se lleva inoculando el odio en la juventud catalana desde hace décadas, porque se está utilizando la lengua catalana como un instrumento para fomentar ese odio y ese separatismo, y porque se está alentando el independentismo desde todos los flancos posibles, y porque los empresarios, los políticos, etc., durante muchísimo tiempo han mirado para otro lado.